Se presentó la mayor parte del bloque. El correísmo dice que Guadalupe Llori ha caído en prohibiciones a su cargo de asambleísta. Marcela Holguina asegura que habría dispuesto que cuatro funcionarios legislativos paguen el alquiler de un vehículo en el que se movilizaba. La señora Llori abría 10 de esta manera a funcionarios legislativos por la tarifa semanal por 773 dólares con 8 centavos. Mientras tanto, Ferdinand Álvarez dice que la presidenta también cayó en tráfico de influencias. Asegura que la esposa del fiscal de Orellana que tramitaba casos en los que estaba vinculada Llori trabaja con ella como coordinadora de talento humano de la asamblea. Y eso al correísmo le da mala espina. De esta forma devuelven los favores para la presidenta Llori. Por eso ante la Secretaría de Legislativo entregaron los documentos pidiendo que se abra una investigación en el Comité de Ética. Buscan la destitución de Llori ya no solo como presidenta, sino como asambleísta. Hacemos un llamado finalmente a los miembros del Comité de Ética para que puedan reunirse lo más pronto posible y de esta manera conocer estas denuncias. Todo esto deberá ser calificado por el CAL y pasar luego al Comité de Ética. Además, el correísmo entregó esta denuncia a la Fiscalía. La presidenta Guadalupe Llori no se ha pronunciado aún sobre el tema.